muy buena gente te saluda gato nocturno y esto es graveyard keeper capítulo 2 continuamos con la aventura gente a ver en que nos quedamos ya nos quedamos en la misión de del herrero que tenemos que ir a matar a los slime o slime que dice no slime lugares para las piedras esto es acá donde vamos a poner nuestros troncos de madera acá no sólo nuestro tronco de piedra nuestro tronco de piedra que son nuestras piedras nuestros trozos de piedra aquí es donde vamos a tener los planos para construir distintas estructuras dice usa una mesa de plano para acceder a la interfaz de construcción y empezar a construir o eliminar un objeto de la zona algunos objetos se construirán inmediatamente algunos de ellos necesitarás necesitarás un poco más de trabajo con con tu martillo esto consumirá tiempo y energía bien vayamos a la misión tenemos que limpiar todo esto pero primero la misión principal lo que es ir a matar a slime que está de la casa del herrero hacia arriba a la parte sur y tenemos que hacer la misión del cementerio en lo que es este limpiarlo hasta obtener 5 d como se dice esto 5 d de morir la palabra decoración 5 de decoración tenemos menos 15 como ven todas estas plantas también le quitan decoración y tenemos que limpiarlas menos 12 tenemos que tener 5 d tenemos menos 11 menos 9 menos 8 menos 8 menos 8 acá a ver que hay que más hay para limpiar ya no hay más para limpiar necesito tecnología para limpiar eso necesito acá es para construir este adornos adornos y tenemos este más puntaje de calidad en el cementerio bien ya no tenemos más este para poder hacer lo que necesitamos hacer este hacer el marco de la tumba y una cruz de madera para poder seguir decorando el cementerio o sea decorar prácticamente las tumbas no para que no hay más decoración y ahora vamos por la misión del del herrero a matar a los este slime gente camino lento yo lo siento lento estoy acostumbrado a jugar ya con pura pócima de velocidad por eso que lo siento lento yo al playa una vez que sabes hacer pócima de velocidad ya te acostumbras a jugar con pócima nada más porque es más rápido bueno creo que no está el herrero ahorita en este momento porque ya no tengo que ir arriba de la casa del herrero no dice por estar por los charcos esta vez dice que está más arriba de su casa por los charcos su casa está por acá acá están los slimes esta es su casa acá están los charcos estos son los slime tengo que acabar con ellos entonces con espacio con la tecla espacio después de atacar con espada veja esta línea roja este es mi vida esta línea acá esta barra esta es mi vida y esta es mi vitalidad he matado los slime pero no está el herrero está durmiendo todavía te veías como ven todavía es de noche tengo que esperar a que amanezca así que por mientras que hago ya voy a buscar este frutas acá hay un poco de moras creo como se llaman moras o como le dicen a estas frutas cerezas o vallas con esas vallas podemos recuperar un poco de de vitalidad este personaje también nos da otra misión pero todavía no debemos hablar con él primero hay que acabar con la misión que nos han encomendado porque si no no vamos a enredar tantas misiones no sale ahorita sale ahorita sale tengo que esperar ahorita amanece por mientras vamos a seguir a seguir obteniendo recursos seguimos obteniendo los todos los recursos porque no hace falta todos los recursos posibles no tengo hacha necesito un hacha y aquí ahora sales no puedo entrar porque necesito tener una cierta cantidad la puerta me hace hacer hasta que consigo 80 con el herrero ya salió a ver dice afila he derrotado a esos dos limos ya ya hemos derrotado tarea completada nos ha dado piezas de hierro sencilla buen trabajo toma esta piedra de afilar afila tus herramientas rotas y quedarán como nuevas y me ha dado una receta también una receta desbloqueada ahora podemos hacer gelatina verde y gelatina roja comerciar a ver lo que yo quiero comprar de él es una piedra que se llama no, no, no lo tiene el lo tiene el el del bar piedra hogar se llama a ver, que más vamos a hacer que vamos a hacer no, no, no me dice nada bien, completamos la misión del herrero vamos a completar ahora la misión del cementerio pero antes de eso vamos a hablar con el del barro es bueno que sepas como usar una espada crepsom me contó como lo ayudaste busco un sello de venero llévale una carta bueno, ya le llevé la carta bien, ya nos dieron nos dieron la cerveza por las puras compré la cerveza ya me lo dieron ya, tengo dos bueno, ahora comerciar lo que quiero ver es esto piedra hogar me falta dinero con la piedra hogar podemos saltar de un lugar a otro lugar sin estar caminando bueno, tenemos que volver hacia el cementerio y empezar a construir de una vez las estructuras que nos van a ayudar a desarrollarnos en el juego ahora lo que necesito urgente construir es un yunque y una mesa de trabajo vamos a construirlo también necesito hacer un hacha y un horno para poder usar los minerales vamos a empezar a hacer todo de una vez ¿qué puedo construir primero? construimos primero a ver la fragua ya tenemos esto falta piedra y nos falta esta acá que es corteza ¿no? pero no tengo todavía corteza no tengo hacha para cortar la corteza esto ya está construido espacio de patio todavía no necesito tercer B de piedra esto construido necesito construir la fragua sí o sí no tengo ni pico no tengo ni hacha así es que necesitamos comprar esos dos a ver ¿cómo lo compramos? por el momento vamos a ver qué hay acá no hay ni un cadáver todavía ah esta es la trampía ya no hay el burro ya no dejará el muerto afuera sino caerá por acá vamos a darle la cerveza a Jerry aquí tiene la cerveza ojo qué decepción creo que necesito algo más fuerte está bien pareces un tipo decente así que te voy a ayudar un consejo deja de fanforrear por ahí de que vienes de otro mundo hoy le susurrarás eso a un borracho de la taberna y mañana tu cara estará en todos los postes de la ciudad así que si quieres conservar el tuyo déjalo ya puede que tenga razón debería tener más cuidado esto cuál era tu pregunta tengo algunas preguntas ahora sí le podemos preguntar porque ya tenemos el nivel suficiente para preguntarle cómo puedo volver a casa es fácil seguro que podrás usar el portal que hay en la colina de la bruja y lo cruzo y ya está o qué tengo que activarlo primero es evidente que no tengo un cerebro aquí dentro así que no sabría decirte de dónde provienen estos conocimientos te he dicho todo lo que puedo recordar tal vez podría ayudarte algunos libros de la biblioteca caray la iglesia tiene una biblioteca en el sótano o puede que el astrólogo sepa algo es un tipo listo de pequeño solía robar libros en las bibliotecas cómo puedo llegar a la biblioteca pues evidentemente por la iglesia y creo que tu bodega podría estar conectada con el sótano de la iglesia oh hasta la morgue está conectada menuda red de túneles se ha montado aquí abajo red red a mí me gusta pescar recuerdo que pescaba una vez ves que un pez así de pétanos no tengo manos para enseñarte lo grande que era pero créeme era enorme odio las historias sobre la pesca y una vez sabes que tengo que irme claro claro está genial tener pierna no te olvides de traerme algo de vino ven ahora tenemos que traerle algo de vino acá al a la calavera vamos a preguntar por el astrólogo pues es muy listo y muy alegre aunque no lo conozco en persona creo que pero su vino era el mejor y era un gran amigo del farero solía quedar en el faro cada noche ¿dónde está el faro? en algún sitio cerca de a ver tú entrando no me acuerdo todas esas preguntas son tan frustrantes como colega dejas bastante que desear atrás o sea ya salir hasta luego bien ahora tenemos que ir a buscar al astrólogo y ir a la colina de la bruja como ven ya llegó el muerto entramos y lo vamos a diseccionar no entró no puse en la mesa a ver que es lo que tiene carne que es lo que más necesito en este momento ahora podemos hacer esto agarrar la valla y ponerlo acá para poder usarlo más rápido solamente damos clic y como ven recuperamos un poco de vitalidad ahora mientras el muerto esté aquí en esta mesa se va a descomponer más lento de lo que esté tirado en el suelo así que por el momento lo podemos dejar ahí bien ahora vamos a ver cuáles son las misiones que nos faltan vemos aquí tecnologías PNG conocidos aquí son los que hemos conocido hasta ahora el que él no tiene nada aquí está Holder busca un sello y vendele carne a Holder no falta conseguir el sello al obispo consigue 5 de puntos para el cementerio todavía no tenemos los 5 este es para volver que es al último consigo una botella de vino ayer y tenemos que ir conseguir una botella de vino ahora entonces nos dice que tenemos que ir al faro y hablar con el con el astrólogo el faro está en este camino de frente hasta chocar la pared y también tenemos que ir a la colina de la bruja que está por acá nada esta es la colina de la bruja colina de la bruja como ven dice por donde es gran inquisidor este camino estará cerrado hasta ven este signo que está acá este signo es este acá entonces con este signo llegue a este punto esto va a estar abierto así que tenemos que volver cuando este signo esté en la entrada ahora tenemos que ir al astrólogo pero el astrólogo solamente aparece cuando este signo de acá de la luna esté también en esa entrada pero de todas maneras voy a ir al lugar porque hay ahí un pescador tengo que hablar con él también necesito obtener un vino dice para darle a la calavera a jerry entre nosotros otro NPC que nos dará otra misión pero más adelante y esta es la entrada del faro como ven como ven esto lo del astrólogo acá debe estar el astrólogo pero cuando este signo de aquí de la luna esté en esta entrada ahí recién aparecerá el astrólogo aquí vamos a hablar con el pescador santa caballa muchacho parece alguien que desea formar parte del mágico mundo de la pesca no sé mucho sobre la pesca pues está de suerte yo lo sé todo sobre la pesca es tan relajante y también puede ser rentable además el pescado está delicioso suena genial cuenta conmigo sabia decisión muchacho te daré todo lo que necesitas y te enseñaré a cocinar pescado me gustaría aprender a cocinar pescado podrías enseñarme puedes prepararlo a la plancha pero yo prefiero trocearlo y freírlo los trozos en aceite y por último te daré los palillos de pescado a la boca bien nos hago una nueva receta pescado al horno receta de sopa de pescado y nuggets de pescado y sabes que cuando comes pescado empiezas a pensar como un pez los buenos pescadores suelen comer mucho pescado tan solo necesito una caña tienes alguna que me puedas dejar claro que si muchacho tengo una vieja pero no te la regalaré sin más tendrás que traerme unas polillas son ideales como cebo pero solo se pueden capturar de noche y no veo un burro a cuatro pasos cuando oscurece dice bien tenemos que traerle seis polillas al pescador la polilla donde nos encontramos aquí en estas plantitas ven solamente de noche salen las polillas gente porque si tú a esta misma planta lo escarbas de día te dan mariposas a ver vamos a ver si salen polillas acá no todas te dan como ven solamente me dan planta vamos a seguir buscando polillas necesito un pico para eso no eso no polillas necesito polillas ahí no hay ni una polilla tengo que seguir buscando así gente estas flores te dan es la única que te da la polilla no hay otra o al menos que en este DLC lo hayan cambiado no creo pero si es de noche que raro tengo que seguir buscando nada más ah ya se creo que nos da por el otro lado del bosque están las polillas ahí voy a ver necesito el pico gente urgente sí o sí necesito el pico para poder sacar mineral y empezar a vender hacer dinero necesito el hacha también necesito para poder cortar árboles ahora nos dijo que busquemos a Sirpe para que nos dé el collar de la chica que está bailando en la taberna Sirpe aparece cuando este signo está aquí ahorita Sirpe está en el lugar donde debe estar y Sirpe está en la parte de abajo de mi casa en los pasajes secretos en los pasajes secretos aquí creo que está antes que se vaya Sirpe aquí abajo que es ese sonido ahí está Sirpe él es Sirpe maldita puerta vendré aquí cada noche si no me queda más remedio pero acabaré entrando a él le debemos preguntar dónde está el collar pero no podemos pasar por esto porque necesitamos pico y no tenemos pico y no tenemos estas herramientas que también necesitamos construir por el momento lo dejamos así no tenemos hacha tampoco acá harina un plano para construcción de un baúl bien estamos de día vamos a ver si aquí salen las mariposas si salen mariposas entonces aquí es donde salen las polillas nada bueno seguiremos buscando después por ahora vamos a guardar estas flores que no no me sirven de nada por el momento ya no tengo energía tengo que ir a descansar bien como usamos esta mesa y como usamos esto de acá primero necesito un poco de energía bien estas mesas se utiliza si presionamos E y ahí nos va a decir los objetos que tenemos para poder hacer bien para hacer harina necesitamos trigo que no tenemos pero tenemos harina lo que hemos encontrado en antes entonces podemos hacer masa pero para hacer masa necesitamos agua y no tenemos agua y así como te señalen aquí es lo que tú vas a necesitar para hacer tu comida pero tenemos carne que hemos sacado de los muertos recuerden carne cruda rebanada somos caníbales creo o algo así entonces yo lo que digo es necesito las dos picarla los dos trozos de carne picarlo o rebanarlo presionamos ahí clic izquierdo y presionamos F como ven hay rebanado 1 y hay rebanado el segundo ahí me faltó rebanado el segundo ahora lo tenemos que cocinar como lo cocinamos presionamos E también la letra E y aquí nos pide donde dice aquí está donde estás acá está dice carne asada lo dice que necesitamos 10 de fuego por cada carne asada entonces para las dos carnes asadas necesitamos 20 de fuego como le damos este 20 de fuego que acá está en 0 entonces venimos aquí en el signo de fuego clic izquierdo y vemos el combustible que necesita ramas necesita 10 ramas para que de 10 de fuego necesita como no 20 de fuego necesita leña necesita 1 de leña para que te dé 30 de combustible de fuego y también necesita carbón 10 de carbón y te da 160 de combustible pero tenemos ramas así que vamos a darle 20 de ramas para tener 40 de combustible ahora ya tenemos 40 de combustible como ven ahora vamos a la sección de carne marcamos en esta flechita para que ubique los dos y presionamos clic izquierdo aquí y ya está y solo se está cocinando ahí tenemos que esperar hasta que la barra se termine de llenar y nos dé la comida ya preparada parece un buen sitio en el que trabajar para hacer de mi casa un hogar acogedor tal vez así por fin deje de soñar con esa calavera es para construir un estante un puente de muertos un ojo rojo la edición del obispos pues este adornos para tu hogar ambiente aunque descansar ¿no? presionamos la de otra vuelta y a dormir me siento renovado dice bien esto no es bueno nada bueno ¿quién te crees que eres? soy el nuevo guardián del cementerio flipa un guardián del improperio llevo aquí ¿cuánto tiempo? soy Yorick estoy tan solo pobre de mí es una pena que estés aquí espera no al contrario me alegro mucho de verte pero tenemos un compañero antipático enterrado aquí preferiríamos tener a un vecino nuevo ¿crees que podríamos ayudarnos con eso? la verdad es que no tengo muy claro qué hago aquí Jerry me dijo que viniera tú eres Yorick y él es Jerry que curioso a la calavera sin mi muerta menudo capullo celoso jaja sueña con un descanso tan pacífico como el nuestro ¿a quién quiere engañar? todo esto da asco sobre todo el tipo de la tumba que está en la esquina su inferior derecha es muy ruin podría deshacerte de él desentierralo y tíralo al río hasta podría darte esa licencia que robé cuando estaba vivo ¿qué licencia? qué bobo eres para desenterrar un cadáver necesitas una licencia el antiguo guardián solía comprarlas a través de buzón que hay junto a la iglesia bien obtenemos nuestra carne asada vamos a seleccionarla y lo ponemos aquí para poder usarla listo bien ahora esta misión del fantasma nos dice que tenemos que desenterrar a un muerto y botarlo al río que está en la parte inferior derecha del cementerio pero primero vamos a buscar la polilla si no me equivoco las polillas están por aquí en esta parte del bosque de acá acá por acá en esta parte de acá nada nada oh maldita sea ni una polilla si estamos de noche creo que creo que está en esta parte de acá las polillas en esta parte creo que es porque yo recuerdo que solamente al instante que sacaba una flor salían las polillas pero que raro que esta vez no estén saliendo o creo que es cuando no llueve algo por ahí ni una maldita polilla a ver malditas polillas donde están tengo que despejar esto también acá me dan miel miel y abeja también una abeja me puede dar como ven no me dio miel bien maldita sea no hay no hay no hay las polillas que raro de repente en esa parte que le señalo ahí es estos no son polillas no se vayan a confundir bueno vamos al cementerio a votar al muerto que que está molestando a los demás muertos hay un puente que tenemos que reparar también dice que está en la parte inferior derecha y es este de aquí este chistoso que está acá es el que está que molesta a todos así es que vamos a exhumar damos la licencia desenterramos cogemos al cuerpo odioso y nos llevamos al río dice que lo tenemos que botar al río bien lo hemos botado que crees que estás haciendo aquí un fantasma me ha pedido que me deshaga de este cadáver y que ahora te vas a dedicar a hacer todo todo lo que te pida tampoco es que puede hacerte ningún mal jaja así no tiene cuerpo yo sin embargo podría matarte a mordiscos mientras duermes aunque jamás sería algo así porque somos amigos pero ya me entiendes ¿no? total que si quieres mi opinión la mejor forma de deshacerte de un cadáver es quemándolo sabes ¿sabes a dónde lleva el río? al río pues hacia la ciudad supongo ¿cómo puedo quemar un cadáver? ¿sabes qué? eres uno de esos tipos que parecen mucho más listos de lo que son en realidad gracias a eso me refiero necesitas fuego y madera es un poco complicado reducirlo todo a cenizas ¿y dónde puedo quemarlo? necesitas un sitio tranquilo como el lugar que uso para meditar cruza la carretera después de la desde la entrada de la morgue junto al acantilado cada personaje importante que se encuentre el guardián del cementerio aparecerá en la pantalla de personajes aquí está dice el humor del personaje es de 0 a 100 se muestra debajo de ese personaje las tareas relacionadas con un personaje se indicarán a la derecha de este personaje esto aquí es su humor o el humor que está en ese momento y la tarea que nos está encomendando algunos servicios requieren de nivel determinado de sonrisa o sea que necesita algunos algunos servicios necesitan que esto esté en 50 en 80 así para poder acceder a esos servicios como ven cada uno tiene un signo sirpe tiene su signo aquí está el signo de sirpe el signo del obispo y así cada uno tiene su signo van apareciendo bien ahora tenemos que ir a la montaña de la bruja dice no hablar con el obispo y como ya sabemos el obispo está en este en este signo el inquisidor acabo de ver al inquisidor aquí ser que lleva por el camino que lleva a la colina de la bruja como ven tenemos que ir a esa colina ahí tu etanos me va a matar o algo peor tranquilidad iré a distraerlo tal vez encuentre algo en esta colina que me ayude de volver a casa ¿a dónde vamos a quemar a los muertos aquí gente? aquí es donde vamos a quemar a los muertos este es el acantilado pero por ahora no podemos construir nada todavía necesitamos el hacha maldita poción de velocidad como te extraño lo siento pesado al player ya te acostumbras a jugar con velocidad como ven dice plano el rejocijo del inquisidor me han dado un plano nuevo como ven miren ya se abrió la puerta en el momento que le dije todo está listo monseñor vale ¿ha habido algún problema? no monseñor aunque había un tipo raro husmeando oh ahí está alto tranquilos chavales vivo vivo aquí en el cementerio nos acaba de llamar chavales seguro que es un sectario el monseñor decirle que eres un guardián de cementerio decirle que eres obispo un buen amigo decirle que el obispo es un buen amigo decirle que eres el guardián de cementerio trabajo como guardián del cementerio puedes preguntarme por mí a cualquier aldeano entonces eres el nuevo creo que me estás diciendo la verdad ¿te gustaría acompañarme en la ceremonia de quema de brujas? aceptar sería un honor ¿se puede saber cómo has llegado a estar en este puesto tan interesante? hablarle al mundo lo cierto es que vengo de otro mundo no tengo muy claro cómo llegué aquí tengo que volver a casa con mi amor no creo que sea un buen momento adecuado para chistes y no me agrada tu comportamiento en general aquí estoy aquí estoy soy el gran inquisidor y protejo la única fe verdadera y a la propia humanidad estamos pasando momentos duros en la ciudad el barco de la muerte ya está subecargado y hay otro atrapado en el astillero tu cementerio se está volviendo a abrir a una hora sospechosamente propicia la secta oscura se está alzando puedo sentirlo y con ella una ira justificada emerge en mi alma hemos quemado miles de brujas y herejes durante 30 años y solo es el principio que mata a la bruja que mata a la bruja enciende el fuego larga vida el gran inquisidor si creo que es parte de mi trabajo y vives al lado de esta colina cerca del cementerio ¿no es así? si interesante interesante bueno ya sabes necesito tener un amigo aquí en la baldea un amigo mío es un amigo de la santa inquisición no confío en los aldeanos no van a la iglesia y hasta se niegan a permanecer en sus tumbas después de morir pero tú eres nuevo aquí por aquí por lo que podrías ver algo como poco habitual ¿aceptamos la amistad? claro será un placer ser tu amigo una decisión sensata la amistad se basa en la confianza y la buena voluntad para ganarte mi confianza y ser amigo de la inquisición tendrás que demostrar primero tu buena voluntad tengo un par de tareas menores para ti ¿qué tipo de tareas? cada cosa a su debido tiempo hoy es día de ir a no es bueno hoy dice hoy es un día de ir a no es un día para preocuparse por minucias podemos hablar del próximo este es el signo donde él aparece o cualquier otro otra vuelta el signo me gusta venir por aquí no hay otro lugar que despierte tan profundamente esta sagrada ira y me nueva tarea dice a ver ven a verme cualquier tenemos que volver gente otra vuelta cuando esté este signo de nuevo haya dado todo el giro y llega aquí y podemos hablar otra vuelta con el inquisidor para que nos dé las misiones y esto es lo que tenemos que empezar a hacer de este momento bien vamos a volver a la aldea porque hasta aquí ya tenemos tres misiones para hacer o cuatro creo no debemos llenarnos muchas misiones porque se va a ser bastante complicado después yo soy de resolver poco por poco las misiones una vez ya me enredé bastante con esto al querer hacer todas las misiones a la vez para estas plantas si sirven no hay a pensar que no sirven estas plantas sirven para hacer decoraciones y pociones también pero más para hacer poción que decoraciones que raro que raro que no me solten ni una polilla ni mariposa está muy raro vamos a limpiar un poco nuestro patio porque aquí es donde vamos a construir todo tenemos que tener cuidado con nuestras herramientas porque a ver como vemos ven acá esta barra se va gastando y si ustedes no reparan esto antes que se gaste toda la barra se rompe y ya no podemos construir más ya porque no tenemos aún la fragua para poder manipular los minerales y construir otra herramienta no armar otra herramienta vamos a tener que comprarle al herrero pero es demasiado caro así que hay que tener en cuenta eso antes que la pala se rompa tenemos que afilarlo acá y repararlo acá en este afilador vamos a limpiar un poco esto para gastar la energía para irnos a dormir con la energía baja el agua donde sacamos sacamos de aquí el agua gente como ven necesitamos F y nos da un cubo de agua y ese mismo cubo de agua lo tenemos que hacer así usar y eso se convierte en 20 gotas de agua con eso ya podemos cocinar la harina pero vamos a dejar los ingredientes aquí dejamos el agua así solamente cuando necesitamos construir o fabricar algo simplemente vamos a la cocina o acá al horno y seleccionamos los ingredientes automáticamente van a salir del baúl la que tenemos para dejar ya no tenemos que dejar nada ya ahora vamos a leer la receta o sea una receta de champiñones asados y receta de manzana asada bien ahora vamos a descansar para que grave y bien gente eso es todo por hoy ya hemos hecho la misión del del herrero ahora vamos a con la misión hemos hecho la misión de herrero la misión de Jerry darle la cerveza y ahora vamos a hacer la misión del inquisidor que es en la montaña en la montaña de la bruja me siento renovado gana mucho dinero esto gana mucho sin él mueredando por el cementerio a él nos está viniendo a ver después que hemos botado al muerto al río aunque sigo muy triste estoy tan solo cuando estaba vivo me porté mal debería haber sido mejor persona ¿qué quieres decir? estamos muertos pero aún así nos merecemos un mínimo de respeto ahí está bien te lo diré cada cadáver es el recipiente de un alma que lleva la marca de su vida los pecados son rojos y las buenas acciones son blancos aquí estamos hablando de las caritas que les explicaba de los muertos de hecho tenemos a uno de los suyos en casa en la siguiente nos dijo que una vez lanzaron una terrible maldición sobre la ciudad que acallaron con la elaboración del antiguo contrato no sé si entiendo lo que me está descontando apuesto a que no jaja será mejor que cuides bien el cementerio te estaré observando no puedo hacer nada estoy tan triste wow acá está cada cadáver tiene sus estadísticas espirituales aleatorias el rojo o blanco de un cadáver es la suma de las estadísticas de las partes del cuerpo puede cambiar rojo o blanco quitando órganos y embalsamando la única forma de aumentar el el o sea esto acá el atributo de tu cementerio es recordando las tumbas con objetos que tengan más plantitas verdes cada línea que tenga este blanco y este verde cuenta como un punto las líneas que tengan de rojo nunca han contado pero tienen que llenarlas de estas hojas verdes para llegar a a blanca líneas mira esto con esto no da nada esto con esto si da uno esto con esto no da nada esto con esto da uno bien bien gente ya hemos explicado esta parte así es que nos vemos en un siguiente capítulo gato nocturne se despide hasta la próxima amigos chao nocturne 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 nocturne